¡Vamos! ¡Vamos! Y también después en YouTube y en Spotify Así que nuestro profe Anthony Los saludamos y nos va a hacer una introducción A las y los usuarios vulnerables Profe Anthony Hola, ¿cómo estás David? Bien profe Un saludo a todas las personas que nos están escuchando Bueno, entonces el tema que nos toca el día de hoy Es las y los usuarios vulnerables Exactamente Este tema, lo que nos comenta a nosotros Que si bien todas las personas en las vías públicas Estamos propensos a sufrir un accidente Existen usuarios Obviamente que están un poquito más Que son un poco más vulnerables O que están en desventaja Claro, que están en desventaja por ejemplo Frente a un automovilista A un vehículo A un vehículo, ¿cierto? Entonces estos corresponden a niños y niñas Obviamente los niños son usuarios vulnerables Por razones obvias, ¿cierto? Peatones en general El peatón es un usuario vulnerable también Sobre todo las personas mayores O de movilidad reducida Bien Personas ciclistas Es un vehículo mucho más liviano Que está mucho más expuesto En este caso el conductor No, y las caídas pueden ser muy graves Obviamente Así que es complicado Y los motociclistas también Entre otros ¿Ya? Entonces de esto se trata Vamos a abordar obviamente Todos los usuarios Que son más vulnerables Y obviamente vamos a ir viendo Sus características Y cómo podemos nosotros contribuir Para que tengamos menos accidentes Con este tipo de usuarios Qué bueno, profe Interesante Mira, siempre creo que es bueno Para la gente que está recién comenzando A leer el libro Que recién se está preparando Para el examen teórico Empezar a manejar este lenguaje técnico Del libro Como los usuarios de las vías Que son todas las personas Que salen de su casa Y van a otro lugar Porque al salir de la casa Uno está utilizando Las vías En general públicas ¿Cierto? Y se convierte en un usuario Puede ser un conductor Por ejemplo O cualquier otro usuario Que sería considerado ya vulnerable A no estar en un vehículo principalmente ¿Cierto? Entonces Profe Empieza a contarnos ahora El primero El grupo grande De peatones Donde sabemos que los más vulnerables Igual que para las enfermedades Imagínate estas crisis respiratorias Cuando pasan en invierno Que son los más chiquititos Y los mayores También ocurre con ellos Que son un grupo especial Pero primero Los peatones vistos de manera general ¿Qué debo saber? ¿Qué porcentaje me debo aprender Para el examen teórico? Cuéntanos, profe Bueno Tenemos que saber nosotros Que la alta sinestabilidad De estas personas Se relaciona también Con su comportamiento Por ejemplo Las maniobras O los movimientos de peatones Son Los más impredecibles ¿Cierto? Es como Cuesta un poquito más Predecir qué va a ser un peatón O sea Hay una responsabilidad Compartida entonces Porque lo que uno escucha Normalmente Desde que somos más pequeños Nuestros padres nos dicen Y ahora en la ciudad Están estresantes Nos dicen Los conductores están todos locos Chile es uno de los países Que tiene los conductores Más estresados de Latinoamérica Y frases como esa ¿Ya? Pero tú estás diciendo Que los peatones También tienen un actuar ¿Cierto? Acciones Que los ponen en riesgo Claro El peatón Tiende a moverse De forma un poquito Más impredecible Impredecible Claro Muchas veces El peatón baja De la vereda Se pone en la calzada ¿Cierto? Que es donde transitan Los vehículos Y es difícil prever Estos movimientos Para el conductor Por ejemplo Que a diferencia De un ciclista O un motociclista Uno por la trayectoria Que lleva Es más fácil Predecir hacia dónde va ¿Cierto? Exacto Perfecto Muy bien Los peatones Son impredecibles Claro Es más difícil Predecir sus movimientos Y también Suelen cometer Muchas infracciones Ya el peatón Comete muchas veces Más infracciones Que un automovilista Por ejemplo Es muy difícil Que un automovilista Se suba a la vereda Por así decirlo Claro Ya que el motociclista Ya sería como Puede pasar obviamente Pero es como O tal vez son las residenciales Cuando hay gente Que se estaciona O no hay espacio Para estacionar Pero tal vez ocurre Porque cuando nos subimos A una bicicleta Algunos No todos Ya piensan Oye tengo que cumplir Alguna normativa Claro O ya en una motocicleta O en un auto Pero si soy peatón Es al contrario Yo no tengo nada Que cumplir acá Y todos me tienen que respetar Claro Por ejemplo Las infracciones Más comunes De los peatones Es cruzar en lugares No habilitados No habilitados O descender a la calzada De forma Sorpresiva Claro Cualquier lugar Y en cualquier momento Entonces claro Por eso son Usuarios vulnerables Cierto Y por ejemplo Acá hablando de estadísticas Dice que en Chile Los atropellos Representan Aproximadamente El 15% De los siniestros O sea No es un gran porcentaje Primero 15% De los siniestros Totales Son atropellos Claro Perfecto Pero sin embargo Las personas atropelladas Fallecidas en siniestros De tránsito Corresponden Aproximadamente Al 28% Del total de fallecidos O sea Muy elevado Para la cantidad De atropellos Exactamente Es decir En general Los atropellos Son más graves Que los siniestros Que uno vive Dentro de un vehículo Cierto Claro Por razones obvias Por la vulnerabilidad Al peatón Ante las fuerzas De un vehículo Cierto Claro El cuerpo humano En realidad No está preparado Para esta fuerza Que producen los vehículos Cierto Entonces Dos porcentajes Que aprenderse 15% De los siniestros Son atropellos En Chile Y 28% Del total De personas fallecidas Son las que corresponden A estos mismos atropellos Exactamente Bueno Acá También tiene Unas recomendaciones Ya Perfecto Dice Como persona conductora Debes estar siempre alerta Y anticiparse A las posibles infracciones De las y los peatones Ya tenemos que estar Un poquito atentos A la defensiva Como decimos nosotros Esto que siempre uno dice Cuando veas un peatón En una esquina parado Al lado de un paso peatonal Siempre duda Si realmente va a cruzar o no ¿A qué me refiero? Hay veces que hay gente Que en realidad no va a cruzar Claro Ya pero uno ¿Qué debería hacer? Bajar la velocidad Si o si Si o si bajar la velocidad Y estar atento Para cualquier movimiento imprevisto ¿Cierto? Claro Hay algo que nosotros Nunca sabemos Si esa persona puede tener Alguna dificultad Por ejemplo auditiva Alguna condición Permanente o transitoria Alguien podría tener Una dificultad auditiva Y yo no lo voy a ver Desde el vehículo Claro Podría tener alguna Incapacidad O una condición permanente Respecto a su visión Que tampoco lo vamos a notar Desde el vehículo Claro ¿Cierto? Entonces siempre debemos Estar atentos ¿Qué otro consejo nos da? Dice Si conduces por la pista izquierda Y ves que en la pista derecha Hay un vehículo detenido Antes de un paso cebra Debes disminuir la velocidad Y prepararte para detener Tu vehículo Ya que podría haber Peatones que han comenzado A cruzar Ya perfecto Habla más o menos de lo mismo Por ejemplo Si es que yo voy por una Por una calzada Una vía de dos pistas por sentido Si el vehículo Yo circulo por la izquierda Si el vehículo de la derecha Se detiene antes de un paso peatonal Es muy probable Que estén cruzando peatones Y yo muchas veces Por el mismo vehículo No los voy a alcanzar a ver Y así también Cuando somos peatones Cuando cumplimos El rol de peatones Al descender Por ejemplo De un bus O de algún No sé Cualquier vehículo Que me haya transportado No cruzar por delante Sin mirar ¿Cierto? Eso ocurre mucho Es la causa De muchísimos siniestros ¿Qué otro consejo Nos da el libro? Al pasar cerca De un bus detenido En una parada Debes disminuir Tu velocidad Ya que un peatón Podría aparecer Sorpresivamente En la calzada Adelante O detrás del bus O corriendo Para subir a este Mira Justamente lo que Estábamos conversando ¿Cierto? Exacto Y dice también Que considera Que peatones Pueden salir repentinamente Detrás o delante De vehículos Estacionados Estos probablemente No te han visto Mira Siempre ocurre Que uno se encuentra Con vehículos Que están Como siempre decimos Mal utilizando Sus luces Intermitentes ¿Cierto? Prenden este triángulo Que siempre hemos dicho Que es como Con esto Estoy salvado De cualquier pecado Y en realidad Esas luces Son para advertir En emergencia Entonces ¿Qué es lo que hacen Normalmente personas Que se estacionan En cualquier lugar Se detienen Y uno ¿Qué debería hacer? Pensar Que alguien puede bajar De él ¿Cierto? Eso tenemos que hacer Como conductores Sigue la tabla De consejo Dice Demuestra consideración Hacia las y los peatones Conduce con cuidado Y a baja velocidad Cuando los haya cerca Especialmente En calles comerciales Muy concurridas Áreas residenciales Cerca de establecimientos Educacionales Y carros de venta O tiendas móviles O cuando Atravieses Pequeños poblados Claro O sea Podríamos decir Para hablarlo En términos modernos Como de Zonas de food track ¿Te has dado cuenta Que después de la pandemia Aparecieron muchos lugares Como zonas de food track Pero como establecidos? Claro Entonces son lugares Que a veces mezclan Y son muy buenos La mayoría Mezclan esta idea De el estacionamiento Con el lugar Donde yo voy a comer Entonces En todas esas partes Obviamente Como conductor Tenemos que tener Muchísima atención A los peatones Exacto Y en cualquier estacionamiento Parias residenciales Zonas de colegio Educacionales En todos esos lugares Ante la presencia De peatones O de personas ebrias Reduce tu velocidad Es mejor darle la preferencia Que provocar un siniestro Esto lo conversamos Respecto a Las fiestas patrias ¿Cierto? Y tristemente Salieron cifras Muy lamentables Sobre todo en atropellos Y justamente En atropellos Lo más que se vio En personas fallecidas Lamentablemente Fue por atropellos Y también en niños Por el tema De los sistemas De retención infantil Así que eso demuestra Que con estas noticias Tristes Por supuesto Hay muchas razones En lo que está en el libro Y por eso Todos deberíamos saberlo ¿Cierto? O sea, esta información No es una información Irrelevante ¿De acuerdo? Es algo muy importante Otra recomendación dice Ten presente Que las personas Pueden sufrir De algún impedimento Que puede ser visible O invisible Así un peatón Puede tener lesiones En la visión En el oído O dificultades Para desplazarse Quienes sufren De algún impedimento No tienen la obligación De demostrarlo Exactamente Y yo como conductor Podría no darme cuenta Claro Y lo que dice acá El último consejo Dice Por ello Reduce siempre Tu velocidad Cuando sospeches Que un peatón Puede tener problemas De algún tipo Maneja con cuidado Y demuestra consideración Hacia las personas mayores O en situación De discapacidad Perfecto Lo habíamos conversado ¿Cierto? Ya más o menos Entendemos la idea Y hay otro tipo De personas Que sí podemos identificar Ya que son Las personas De edad avanzada Nuestros abuelitos ¿Cierto? Entonces pensemos ahora Que tal vez Esto solamente es una idea A lo mejor La modernidad No lo acompaña mucho Ya o sea Las ciudades avanzan La tecnología Avanza muy rápido Y la forma de vivir En general De las personas Muy rápido Y a veces No los toma en cuenta Y esto impacta Yo creo muchísimo En la conducción ¿Cierto? Ahora hay muchos Más autos que antes Hay muchísimas Más intersecciones Está más complejo Entonces ¿Qué debemos tomar en cuenta Respecto a los peatones De edad avanzada? Dice En general Las vías no están adaptadas Para este tipo de usuarios Deles tiempo para cruzar Y no asuma Que las personas Pueden escuchar tu vehículo Es lo primero Pueden tener Como dices tú Algún problema auditivo Sobre todo Y no lo vamos a saber Se van a demorar Mucho más En cruzar una calle Más que una persona Más joven ¿Cierto? Que de hecho Hay una cuenta Y hay un número Y eso hay que aprendérselo Para el examen teórico ¿Cierto? Claro Se demora Cuatro segundos más Que una persona más joven En cruzar una calle De 16 metros de ancho Claro También tienen dificultad De ellos Para calcular La velocidad De los vehículos Para distinguir bien Los colores del semáforo Y ese tipo de cosas Pueden tener problemas De desorientación También cuando andan En la calle Entonces tenemos que tener Mucho cuidado Y consideración Con este tipo de usuarios Hagamos una conexión De inmediato profe Aquí están como usuarios Vulnerables Los peatones De edad avanzada Pero si yo me encuentro Con un conductor O una persona conductora De edad avanzada Son más o menos Las mismas dificultades ¿Cierto? Claro También tengo que tener Consideración Obviamente Tratar de no apurarlo Muchas veces No tocarle la bocina ¿Y qué tipo de dificultades Tienen? ¿Les cuesta hacer cálculos Por ejemplo? Claro Es que después Obviamente con la edad Las capacidades psicomotoras Se van deteriorando Por eso tenemos Este examen psicotécnico En las municipalidades Para ver que la gente Todavía tiene Las capacidades Normales Para poder conducir Ahora teniendo en cuenta Profe Que las capacidades Se van disminuyendo ¿Cierto? En sus características Y existen estos exámenes Y sabemos que hay un límite En el fondo Para mantener la conducción Fuera de algunas noticias La mayoría anecdóticas Ya Aunque parezcan peligrosas Sin resultados fatales Por lo menos Este grupo etario No es el que provoca Más muertes No O sea Eso lo hemos estudiado Siempre en el libro ¿Cierto? Claro Entonces los vemos Como usuarios vulnerables Hay que tener paciencia Tanto como peatones Como conductores También de edad avanzada Y tener claro siempre Que ellos no son Los más peligrosos Ya creo que eso Es súper importante Profe ¿Qué más nos puedes contar De ellos O nos vamos directo A las niñas y los niños? Aquí ya estaríamos terminando Con las personas De edad avanzada ¿Cierto? Ya vamos a las niñas y niños Como peatones Como peatones Como usuarios De las vías En este caso ¿Qué ocurre con ellos? Ya dice Muchos siniestros ocurren Cuando las niñas y niños Cruzan repentinamente La calle corriendo Este grupo etario No suele ser consciente De las condiciones Y riesgos del tránsito Por lo que es necesario Que como persona conductora Tomes conciencia Y conocimiento De algunos de sus comportamientos Y prevenga situaciones peligrosas Esto es súper importante Lo que dice Es tu responsabilidad Que no ocurra el siniestro O sea Dos cosas Lo más clásico ¿Cierto? Antes de este libro Y antes de todo Es que un niño salga corriendo Que siempre es posible El siniestro Por eso es importante La supervisión De un adulto responsable Ya El que esté a cargo Del niño o de la niña Eso es lo primero Y lo segundo Creo que es muy importante Lo que tú dices Es que el libro lo recalca Que nunca Un niño o una niña Va a ser la causa O el culpable De la ocurrencia De un siniestro Porque por algo Uno estudia esto Y por algo Todos podemos prever Y tener esta conciencia Aparecía un poco más arriba En el libro Y decía que en zonas Densamente pobladas Zonas comerciales Zonas escolares Tenemos que reducir La velocidad Por eso en zona escolar La velocidad máxima es 30 Exacto Y a 30 La posibilidad de sobrevivir Un atropello Es del 90% ¿Cierto, profe? Entonces ¿Cuáles son estas características Que debemos tener Súper claro Todas las personas conductoras Respecto a los niños? Bueno, que tienen estatura pequeña En general Por eso con facilidad Pueden no ser vistos Cuando juegan detrás De un vehículo estacionado Incluso en la casa Ya, hay que tener mucho ojo ahí No tienen la vista Completamente desarrollada Dice acá también La vista no se desarrolla Completamente Hasta los 15 años de edad Y que su campo visual Es limitado Y ven solo Una cosa a la vez Ya, esto yo se lo pregunté Un oftalmólogo Y me dijo Podría ser Pero lo importante Es que el libro lo dice Y se podría preguntar ¿Qué es lo que creo Que sí puede ser cierto? Es que ellos Como más abajo sale El tema de su atención No ponen una atención Completa Como consciente De lo que ocurre No están tan preocupados Tal vez como los adultos ¿Cierto? Claro, utilizan más su visión directa O sea, se centran más En algo fijo En lo que está pasando En el entorno Y es lo que les interesa también Claro, sí Lo siguiente Es que actúan impulsivamente Hacen lo que necesitan Sin pensar las consecuencias Esto es lo que se hablaba antes De decir que actúan Por dos impulsos Por juego Por miedo Son dos de las causas Por las que podrían salir corriendo Por ejemplo Exacto ¿Cierto? O sea, yo por ejemplo Si es que veo un niño agachado A lo mejor en la calle O al borde de la calle De la colzada Tocarle la bocina Quizás no va a ser la solución Si yo le toco la bocina Podría asustarlo Quizás se asuste Y él va a correr Hacia cualquier dirección Claro Entonces ahí Yo soy el responsable De bajar la velocidad De evitar que el niño Que el niño me vea Obviamente Pero esperar hasta que él Ya esté seguro Perfecto, profe ¿Qué más? Dice también Que juegan siempre Todo es juego No consideran que el tránsito Puede ser peligroso Esto suena un poquito punitivo Ya es obvio Que los niños juegan siempre Claro Entonces suena como Un poquito fuerte tal vez Como está escrito acá en el libro Pero lo importante Es que como adultos En general Usuarios de las vías De conductores Tengamos claro Que esta condición Es así Y es obvia y lógica ¿Ya? Pero uno tiene que llevarlo a ¿Y qué provoca eso En un estacionamiento? ¿Qué provoca esto En las vías? ¿Qué provoca donde hay Alta concentración Sobre todo De niños, ¿cierto? O personas adultas Con niños ¿Qué más ocurre, profe? Tienen dificultad Para juzgar La distancia Y la velocidad Lo mismo que las personas De edad avanzada Exacto ¿Cierto? O sea, para estimar O juzgar Tratar de calcular Ellos no lo No lo toman en cuenta Como las personas adultas En general ¿Cierto? Claro, es que eso es difícil Hasta para nosotros Hasta los adultos Cuando están comenzando A conducir Por ejemplo Se les hace muy difícil Juzgar la distancia Y la velocidad Por eso se habla Justamente de esa palabra Juzgar y estimar Las dos Son sinónimos en este caso Y dice que comienzan A actuar con seguridad En el tránsito Entre los 9 y 12 años de edad Mira, esos dos años Coinciden con los niños Dentro del vehículo Claro Que es hasta los 8 años Se utiliza el sistema De retención infantil Y hasta los 12 años Deben ir en el asiento de atrás Exacto O sea, ahí es donde uno dice Ah, tiene una conexión Tiene un sentido No van atrás solo Porque sí, ¿cierto? Muchos vehículos Tienen seguro para niños En la parte trasera Ya me refiero A que no pueden abrir las puertas Si uno no se baja ¿Cierto? Entonces en el asiento delantero Sería distinto Entonces por múltiples razones Y especialmente esta Ellos deben ir más resguardados Ya, ahí los invitamos A todos por supuesto Y los que son padres Los que están sacando licencia Mucha gente saca licencia A raíz de ser padre o madre Muchísimos Exactamente Porque tienen que llevar al niño Al jardín Antes de irse al trabajo Y antes los controles Y todo lo que significa ser padre Entonces Y se dan cuenta que tal vez Y es una inversión familiar Sería necesario tener un vehículo O tener otro vehículo Y sacar licencia No la tenga Entonces Ahí hay una conexión Muy interesante De poder partir desde cero El que le interese Y que está estudiando el libro Y ahora hace poco Tal vez fue padre o madre De seguir estas reglas Porque finalmente Son para protección propia Bien Vamos a lo siguiente Profe Sé una persona cautelosa Dice ¿A qué se refiere esto? Claro Y mantente siempre preparado Para detener tu vehículo O sea Siempre tenemos que estar atentos Nosotros En este tipo de situaciones Como por ejemplo En áreas residenciales Donde las niñas y niños Jueguen en calzadas y veredas Ya Donde es habitual Obviamente Yo voy a entrar a un pasaje Por ejemplo Un pasaje Una población Villa Condominio Donde sea Que se ocupe para jugar ¿Cierto? Exacto O sea No solamente que se ocupe para jugar Por ejemplo En el condominio que yo vivo Está el sector de juego Acá está el estacionamiento Y los niños O sea Como decimos Los niños No tienen No se toman en serio El tema de los vehículos Del tránsito Entonces igual Corren Ahí por ejemplo Uno no puede andar Más de 20 15 kilómetros por hora Y siempre preparado Para detenerse Y que en el caso De los condominios Esos son espacios comunes Exacto ¿Cierto? Entonces de copropietario O sea Me refiero En una zona de edificios Hay muy poco espacio Sí Entonces los niños Juegan muchas veces En lugares por donde pasan Los vehículos Y en los condominios Que sean A diferencia de los edificios De casas Tal vez mucho espacio Exacto Pero ese es un espacio común Por eso en general Se ponen señaléticas ¿Cierto? Interiores Que no solamente son de 30 Algunos hay de 20 kilómetros Por hora Porque ahí la regla La pone el comité Por ejemplo Exactamente Que es privado En el fondo Es privado Claro Pero igual No sea Un pasaje Que sea público Que no sea un condominio Por ejemplo También O sea Yo entro a un pasaje Donde pueden haber niños Animales No sé Yo siempre tengo que bajar La velocidad Y estar atento Para detenerme Ya cuando haya niños Y niñas Que desciendan De un vehículo Por el lado Que no deben Por ejemplo Perfecto Vehículos estacionados Que bajen justamente Por la izquierda Atento a eso En las proximidades De establecimientos Educacionales Especialmente En horarios de inicio Y términos de actividades Ya por ejemplo En la mañana Y en la tarde Donde entran Los escolares Y van saliendo después Cuando pases A un vehículo De transporte escolar Detenido Puede haber niños Y niñas Subiendo O bajando Cuando te encuentres Cerca de un carro O un vehículo En el que vendan Golosinas O helados Las niñas y niños Se interesan más En estos Que en el tránsito Claramente En su atención ¿Cierto? Entonces En todos estos casos Tenemos que ser cautelosos Como decimos siempre nosotros ¿Cuál es la velocidad máxima? La que a mí me permita Detener el vehículo La que me permita Dominar el vehículo ¿Cierto? Tenerlo ante cualquier Caso de emergencia O sea No porque voy Por una zona urbana Que sé que 50 La velocidad máxima Permitía Pero si justamente Pasó algo O voy a pasar a 50 En un pasaje Tampoco O sea Ahí yo tengo que ir Adaptando la velocidad Siempre Ya esa La velocidad máxima Es la que a mí me permita Siempre reaccionar Y detener el vehículo Ante cualquier Ante cualquier Imprevisto ¿Cierto? Y siempre Adaptándolo A las situaciones Perfecto Profe Profe Mira Una idea Respecto a lo que hacemos Al estudiar esto Y acompañar a las personas Que están preparando Su examen teórico De conducción Un primer escalón Ya un primer paso Sería enfocarse En aprobar el examen Perfecto Es necesario Segundo Es aprender De verdad O sea Tener aprendizaje significativo De lo que estamos estudiando Y tercero Conectarlo con la realidad Al conectarlo con la realidad Vamos a pasar ahora A hablar de los vehículos De tracción animal Pero entre medio Nos queda algo Que en el libro no está Y que podríamos pensar Que está en este tercer nivel ¿Qué debemos hacer? Por ejemplo Profe Si yo encuentro Mascotas en la calle O como dice La famosa ley Cholito ¿Cierto? Algún animal Que no tiene un dueño En específico Ya normalmente En Chile Son perros La mayoría Los gatos No se cruzan mucho Por la calle Aunque también ocurre Pero pensemos Específicamente En algún animalito Como esto Como un perro ¿Podría tener Las mismas consideraciones Que con un peatón? O las que vamos a hablar De tracción animal O sea Evitar Tocar la bocina Si es que está cruzando Por ejemplo Bajar la velocidad Ante su presencia ¿Todo eso ayuda de verdad? Sí, obvio Obvio Es que según Ahí nos metemos En otro Claro Pero ocurren las vías Es que ese es el tema Se va a dar el tema Obviamente se va a dar Quizás La ley No es tan dura En ese sentido Como por ejemplo Con las personas Pero sí Obviamente hay que Bajar la velocidad Si yo veo un perrito Y que está cruzando Obviamente yo También son animales Son impredecibles Exactamente Si un niño Por ejemplo No tiene conciencia Un animal menos Entonces tengo que ser Obviamente considerado Y sea alguien cercano O lejano a los animales Estos también pueden provocar Un siniestro Que puede aumentar La gravedad De lo que sucede Es muy grave Lo que puede ocurrir ahí Así que también Invitamos ahí A tener un cuidado general Aquí la idea Es cuidar en general Y estar muy atento A las vías Vamos a los vehículos De tracción animal Ya Mira De acá dice Que tenemos que prestar Especial atención Cuando en un camino En carretera Te encuentres con alguien Montando a caballo Por ejemplo O en una carreta Y preparar para reducir La velocidad Si la persona Va en igual Dirección a la tuya Y al mismo tiempo Vienen muchos vehículos En contra No te acerques demasiado Y espera hasta que el vehículo Haya pasado para adelantarlo Ya mantén una distancia lateral Prudente también dice Y lo importante acá Dice No hagas señales luminosas O acústicas Ni aceleres el motor En cercanía de animales Ya que estos pueden Asustarse fácilmente Y provocar una situación De riesgo Perfecto O sea en general No molestar al animal Claro Exactamente No pasar acelerando Bruscamente Porque todo esto Estos sonidos Obviamente para el animal Van a ser Una amenaza Claro Hay personas conductoras ¿Cierto? Que viven O manejan O van a manejar Cuando tengan su licencia En zonas donde es común Encontrarse vehículos De tracción animal Pero también es muy común Que personas que no viven En esas zonas Al viajar por trabajo Al ir de paseo Al ir de vacaciones Vayan ellos a zonas Donde es normal Que estén estos vehículos De tracción animal Entonces ahí ¿A qué me refiero yo? A tener mayor cuidado Y sobre todo Un respeto De que yo soy El que va al campo ¿Se entiende la idea? Yo soy el que va A esa zona rural Tal vez por recreación Por vacaciones Entonces debo estar atento A estas condiciones En general ¿Cierto? Para evitar siniestros Y para proteger la vida En general también Profe Vamos ahora A los motociclistas ¿Qué ocurre con los motociclistas? Bueno Los motociclistas Obviamente son un medio La motocicleta Es un medio de transporte Que está en alza Hace varios años ya Tenemos bastantes motocicletas ¿Cierto? Yo creo que Es los últimos años Ha subido Un 300% Por lo menos Dice que la motocicleta Obviamente los motociclistas También son considerados Según el libro Usuarios vulnerables Ya porque es un medio de transporte Utilizado cada vez Con más frecuencia Esto puede deberse Obviamente a las ventajas Que ofrece Su movilidad Y el tamaño también Y obviamente Porque son económicos También en un medio De transporte económico Pese a todas estas ventajas La falta de carrocería En este caso Produce que los siniestros Sufridos en este tipo De vehículos Resulten fácilmente fatales Claro Es muy grave El resultado De un siniestro en moto Claro La probabilidad de muerte Mucho más alta En este tipo de vehículos Que en un auto Por así decirlo Claramente Ya Dice Son frecuentes Las colisiones Que se producen En intersecciones Con la participación De motociclistas Por esta razón Debes tener especial cuidado Al acercarte a los cruces Ya que Por las altas velocidades En que suelen conducir Estos vehículos Resulta difícil Percibirlos a tiempo O sea Si estoy rindiendo Mi examen teórico De conducción En la dirección de tránsito A la municipalidad Y me aparece una pregunta Que dice ¿Dónde son más frecuentes Las colisiones Con motociclistas? Mi respuesta sería En cruces E intersecciones ¿Cierto? Claro ¿Y por qué? Porque son vehículos Obviamente más pequeños Más difíciles de percibir Claro Obviamente Y también Bueno Esto no aparece en el libro Pero la motocicleta Quizás no es más rápida Que el auto No quiere decir que sea más rápida Pero sí toma velocidad Más rápido O sea Una motocicleta O sea Su capacidad de aceleración Es mayor a la del auto Es mayor Un vehículo mucho más liviano Obviamente Es mayor Entonces Pueden aparecer En cualquier momento Obviamente No lo alcanzamos a ver Muchas veces O adelantar A veces lo pueden hacer De manera correcta Ya En zonas donde esté permitido Una velocidad permitida Pero nosotros Tal vez no lo alcanzamos A ver bien Entonces hay que estar Muy muy atentos Claro También dice acá Que hay que tener Hay que estar atento A la presencia De triciclos motorizados De carga Que suelen circular A una velocidad reducida Y en general No cuentan con carrocería Para proteger A quienes lo conducen ¿Cómo se llaman eso Popularmente? Toritos Los famosos toritos ¿Cierto? Que mayormente La gente que los conduce No posee la licencia Pero existe una nueva licencia Claro, sí Que es la licencia Ser restringida Ser restringida Claro Que es para este tipo De vehículos Pero no mucha gente La obtiene Claro Estamos en proceso De que poco a poco Se vaya masificando Ya entonces Hay que tener también Ojo con ese tipo De vehículos Porque Se ve mucho acá Yo veo mucho De repente gente Que transporta Personas Que transportan gente En la parte atrás Y eso es No debería ser Solamente para carga He visto hasta niños Atrás de repente Imagínate que hablamos El sistema de retención infantil Y todo que dentro Un vehículo es peligroso Imagínalo en uno De estos famosos Toritos Pero profe Mira Muchas de las personas Que tienen esos vehículos Lo tienen para Tal vez una actividad laboral Ya para algún emprendimiento Hay muchas personas Que lo utilizan Y también hablaste De la moto Que también se conecta Mucho con eso Y además que ahorra Entonces si tú piensas En comprar un auto Por ejemplo O en vender una moto Te vamos a dar un dato Muy bueno Si te estás iniciando En la conducción Y estarás pensando En comprar o renovar Tu auto Entonces debes saber Que Dili Presta un servicio Para cada etapa De la compra-venta De tu vehículo Desde el pago seguro Del vehículo 100% Libre de fraude Hasta la transferencia De dominio online Ya sabes Si quieres hacer Todos los trámites De un auto En un mismo lugar Ingresa a Dili.cl Y si ya lograste Vender aquel auto Que tú querías Y quieres un vehículo nuevo Que está en una mezcla Pero espectacular En un equilibrio Precio-calidad Te invitamos a visitar Jack Porque Jack Autos Tiene para ti Vehículos eléctricos Vehículos 4x4 Vehículos para partir Un emprendimiento Por ejemplo Vehículos de transporte De carga Vehículos de transporte De pasajeros Y hasta el CityGar soñado Que ahorre todo Lo que tú necesitas Para moverte en la ciudad Así que te invitamos A visitar las redes sociales De Jack Chile Y encontrarás El vehículo De tus sueños Y si ya tienes El vehículo Que tú esperabas Tienes que cuidarlo ¿Cierto? No tan solo De manera estética Sino que también Respecto a todo El funcionamiento Del auto Y donde puedes encontrar Todo lo que necesitas Para tu vehículo En Autoplanet Porque Autoplanet Tiene 65 tiendas En todo Chile Además de Autoplanet.cl Donde puedes buscar En los beneficios Si te haces cliente Autoplanet Un descuento especial Para práctica test Así que un gran saludo A nuestro amigo Autoplanet Y ahí encontrarás Todo lo que puedas necesitar Para tu vehículo Profe Anthony Vamos de los motociclistas A saltar A las personas ciclistas También Masificado Actualmente en Chile Hay más ciclovías Muchas personas En una mezcla Entre ahorro Y actividad física Lo están utilizando Mucho más que antes Ya Ya no solo está Esta visión Recreativa O solo deportiva De la bicicleta Ya Sino que es un elemento Urbano Que está presente Y en algunos casos Sobre todo En los centros urbanos Ya en las capitales De cada región Por ejemplo Se encuentran Todas estas situaciones Hay motociclistas Hay peatones Y también hay ciclistas ¿Cierto? Exacto ¿Qué ocurre con las personas ciclistas? ¿Qué consideraciones debemos tener? Cuéntenos profe Bueno Con la ley de convivencia vial Que salió en el año 2008 Aquí se agregaron muchas cosas Con respecto a las personas ciclistas Perfecto Dice acá que se entiende Como persona ciclista Toda aquella Que utiliza algún ciclo Para transportarse O sea Ya no solo son Las bicicletas Claro Porque ahora existen los scooters Por ejemplo Claro Dice aquí Ya sea una bicicleta Un scooter Patines Entre otros Patines también Mira que interesante También es considerado ciclo Y hay gente que de verdad lo ocupa Así como bicicleta Los patines roller Son muy famosos para eso Claro Dice Todos estos vehículos Todos estos son vehículos Y deben transitar Bajo la normativa de tránsito Mira Ya son lo primero Estos son considerados vehículos Dice que debes tener en cuenta La micromovilidad cada día Es más habitual Por lo que es fundamental Aprender a convivir Con los distintos ciclos Ten en cuenta Que tu vehículo Cuenta con la infraestructura Diseñada para absorber El impacto De un siniestro de tránsito En cambio Las personas ciclistas No cuentan con esta carrocería Siendo su cuerpo El que recibe El mayor impacto O sea Algo muy importante Que creo que está en este libro Que bueno el enfoque Es alejarse De esa postura Tal vez soberbia De algunos conductores Más antiguos De reclamar por todo De decir Es que no debería ir por ahí ¿Cierto? Típico Existe mucho eso Es que no se debería cruzar por acá Lo pueden atropellar Entonces muy importante ahí La nueva ley de convivencia vial Porque si hay lugares Donde pueden circular Personas que conducen ciclos ¿Cierto? Tanto como scooter O bicicletas En zonas donde no hay ciclovía ¿Cierto? Y hay zonas que son compartidas Entonces estas zonas compartidas Normalmente tienen una velocidad distinta Para evitar por supuesto Ahí las dificultades Con estas personas Que son usuarios vulnerables ¿Qué debemos saber profe Específicamente Respecto a las personas ciclistas? Bueno Dice que el elemento De seguridad principal Para los En el caso de los ciclistas Es el casco Perfecto Que reduce hasta tres veces La probabilidad De sufrir lesiones en la cabeza ¿Ya? Esperate Eso puede ser una pregunta de examen Sí Utilización de casco En ciclistas Y también gente de scooter Y patines ¿Cierto? ¿Cuánto puede reducir? Reduce hasta tres veces Las probabilidades De sufrir lesiones en la cabeza Eso podría ser una pregunta de examen Exacto Esta es otra pregunta de examen También muy común Dice que ante la presencia de ciclistas Al pasar con tu vehículo Cerca de un ciclista La normativa indica Que debes dejar un espacio lateral De al menos Un metro y medio O sea Automáticamente Con la ley de convivencia vial Lo asumimos para Alguien que vaya en patines Y para alguien que vaya en scooter Por ejemplo Exacto Un metro y medio Claro Ya que este podría desviarse O tambalear Ajá Ya Ello puede ocurrir Con mayor frecuencia Cuando existe viento fuerte O en subidas A causa del mayor esfuerzo Desarrollado para pedalear Oye Aparte de este énfasis Que yo les decía De los ciclistas Y también Bueno La gente en scooter Y patines En las zonas urbanas Hay lugares Geográficamente Chile Que son maravillosos Eso es conocido mundialmente Hay gente que viene De lugares inhóspitos Del mundo A recorrer Por ejemplo En esta carretera austral O zonas muy bellas Del norte también Entonces hay muchas zonas Donde especialmente Los fines de semana Uno ve gente haciendo deporte ¿Cierto? Entonces hay que tener Muchísimo ojo Por lo que tú estás diciendo Justamente profe De tener cuidado Porque el viento fuerte Es real Aquí cualquiera podría pensar Cómo el viento va a botar a alguien En la Patagonia ocurre Por ejemplo En zonas de cordillera Ocurre Y a un ciclista Especialmente Así que hay que tener Muchísimo ojo Por eso esta distancia Mínima de un metro y medio Claro En zonas En vías rurales Por ejemplo Yo vivía en una vía rural Sabía andar en bicicleta Y cuando pasan los vehículos Muy rápido Tú sabes que en vías rurales La velocidad es otra Exactamente Es 50 Pueden andar hasta 100 km por hora Muchas veces Pasa un vehículo muy cerca tuyo En bicicleta Y te hace tambalear Justamente El viento Esta fuerza que se produce Cuando pasa el vehículo Es complicado Hay que tener mucho ojo Son perfecto Muchas veces Muchas veces Las ciclovías Están cortadas Son discontinuas Exactamente Se mueve por la ciclovía Y hay lugares Hay vacíos ¿Por dónde paso? Claro Entonces el ciclista Puede salir desde la ciclovía Y puede incorporarse a la calzada Luego puede entrar nuevamente A la ciclovía Entonces hay que tener Consideración con esto Dice también Que cuando circulas Detrás de una persona ciclista Debes prestar atención Ante los cruces Ya que esta podría Querer virar Y olvidar señalizar Hay dos cosas Una podría olvidar señalizar ¿Cierto? Porque no tienen señalizadores Pero hay señas Que pueden hacer con sus manos Claro ¿Cierto? ¿Cómo son esas señas? Si las podemos describir Estilo podcast Por supuesto Esas señas La disminución de la velocidad Es con el brazo izquierdo Extendido hacia abajo Ya Eso significaría Voy a bajar la velocidad Me voy a detener Ya perfecto Dice que el viraje A la derecha Puede ser igual Como el automovilista ¿Cierto? Con el brazo izquierdo En un ángulo recto Hacia arriba O directamente El brazo derecho Extendido Ya O sea tiene esas dos opciones Y el viraje a la izquierda Es con el brazo izquierdo Extendido horizontalmente Perfecto Esas son las señales Que nos puede hacer un ciclista Cuando nosotros vamos en vehículo Exacto ¿Qué más profe? Ya dice Recuerda que como persona conductora De un vehículo motorizado No debes circular Ni detenerte Ni siquiera estacionar En las ciclovías Ya si tuvieses que bajar De tu vehículo cercano a una Procura mirar Si viene una persona ciclista Antes de abrir la puerta Mira profe Todo lo que hemos estudiado Hasta ahora De las y los usuarios vulnerables Del libro para la conducción En Chile Suena muy lógico Ya Es muy lógico Por lo tanto Para nuestro cerebro Es fácil de asimilar De relacionar De realizar este famoso Engagement Ya dice la gente De la neurociencia Pero ahora vamos A una parte más difícil Aquí tiene muchos datos Ya Y vamos a tratar De darle sentido ¿Qué debo aprender profe? Para el examen teórico De conducción Respecto a las niñas y niños En el automóvil O sea El sistema de retención infantil ¿Qué es lo que debo aprender? Estas estadísticas que hay Y después los datos Súper importantes Para trasladar a niños Bueno Trasladar a los niños De repente arriba del vehículo Es un desafío igual Puede ser complicado Se aburren ¿Cierto? Entonces hay que tener Y aparte Que tienen que viajar seguros Ya el niño Es impredecible Arriba del vehículo Y abajo del vehículo Entonces tenemos que estar Tener pendiente Dice acá Que desde el 2006 El traslado de niños Y niñas En sistema de retención infantil Es obligatorio ¿Desde 2016? Desde 2006 ¿2006? Mira Desde 2006 El traslado de niñas y niños En sistema de retención infantil O SRI Es obligatorio Además a partir del 2016 Se aumentaron las exigencias Ah perfecto Ahí está el aumento de exigencias Ya Acá dice que Los siniestros de tránsito Son una de las principales Causas de muerte prematura En niños y niñas En países de América Latina Perfecto Del Caribe En Chile En Chile la última década Fallecieron 497 niñas y niños Y adolescentes menores de 12 años El 45% murió en calidad de pasajero De un vehículo En un siniestro de tránsito Mira Ya entonces Ojo con eso Que obviamente Si Todas esas personas Hubieran tenido Los resguardos de seguridad Posibles Y tal vez alcanzables Y ahora obligatorios Por ley De utilizar un sistema De retención infantil La mayoría Se podría haber evitado Exacto Y aquí vienen los datos Dice Asimismo Desde marzo del 2017 La ley de tránsito Obliga a las personas Conductoras A transportar niños y niñas De hasta 8 años Inclusive Ya Es decir Hasta que Hasta que cumplen 9 años O de una estatura Menor o igual A 135 centímetros Y 33 kilogramos de peso A transportarlos En un sistema De retención infantil O sea Profe Si me preguntaran En el examen teórico De conducción ¿Hasta qué edad Un niño o niña Debe ser transportado En un sistema De retención infantil? Hasta que cumple 9 años Hasta que los cumpla Sí 8 años inclusive O sea Hasta que cumplió Los 9 años Tiene que ser transportado Siempre en un sistema De retención infantil Perfecto Eso es lo que dice la ley Pero si un niño o niña No alcanza a cumplir Esta edad Ya tiene 7 años Por dar un ejemplo Ya Pero es un Es alto O alta Es grande Ya Hay dos parámetros De peso y de estatura ¿Cierto? Y esos parámetros Son con un I O con un O Esto es muy interesante ¿Qué es lo que sale a decir? O de estatura menor O igual a 135 centímetros Y 33 kilos de peso O sea O de estatura menor o igual A 135 centímetros Y 33 kilogramos de peso O sea Se tienen que cumplir las dos Las dos Porque dice I ¿Cierto? 135 centímetros Y 33 kilogramos de peso O sea Si mide 135 Pero pesa menos 33 Todavía no No es el momento De cambiar Exacto Y también se estableció La prohibición Del traslado de menores De 12 años En los asientos delanteros Del vehículo Perfecto O sea No puede Si un niño Tiene 11 años ¿Cierto? Yo ya no lo voy a trasladar En un sistema de retención infantil Pero no puede viajar En el asiento delantero Pero hay una excepción a eso ¿No? Claro Solamente Los vehículos de cabina simple Podría darse esta situación De transportar a un niño Menor de 12 años En el asiento delantero Perfecto Esto de sacar al niño Del sistema de retención infantil Ya O a la niña Tiene mucha relación Con el uso correcto Del cinturón de seguridad ¿Cierto? Porque un niño o niña Por ejemplo Puede cumplir la edad Y a diferencia del ejemplo Que digo en el de 7 años No sé Tiene más años Pero no mide esa estatura Ni tiene ese peso Pero ya tiene 10 años Entonces podría bajarse El sistema de retención infantil Pero antes de De saber Cómo ir correctamente Tal vez pueda usar un alzador Todo esto depende Del uso correcto ¿Cómo podemos describir Profe En estilo podcast ¿Cierto? El uso correcto Del cinturón de seguridad ¿Cómo lo podemos enseñar? Bueno Tenemos que saber Que el cinturón Debe pasar por la mitad Del hombro Y el pecho Ya no puede pasar Por la cara Ni por el cuello O sea por la mitad Del hombro Por aquí Por la clarícula Entre el hombro Y el cuello Justo al medio Lo más al centro posible Y por el pecho ¿Cierto? El niño o niña a bordo Debe sentarse Apoyando completamente La espalda En el respaldo Del asiento Perfecto Al momento de instalar El cinturón de seguridad Exacto Y la banda inferior Debe estar bien ajustada Sobre la parte superior De los muslos Y no debe quedar Sobre el abdomen Perfecto Los pies deben apoyarse Completamente En el piso del vehículo Ah mira Y tengo entonces Otras diferencias Independiente de la edad Si ya cumplió la edad Puedo ver Si estas condiciones Se cumplen también ¿Cierto? Claro En este caso De no cumplirse Es necesario El uso De sistema de retención infantil Perfecto Uno de los distintos Sistemas de retención infantil El alzador Y la butaca Tu conoces más Si no por supuesto Profe Y eso Que debemos saber De estos sistemas De retención infantil Por ejemplo Que debo tomar en cuenta Que puede ser una pregunta Del examen teórico de conducción Que debo tomar en cuenta Al momento de adquirir Bueno Comprar Un sistema de retención infantil Que hay que tomar en cuenta Bueno Tengo que tomar en cuenta Las características del vehículo Ya Primeramente El peso Altura Y nivel de desarrollo Del niño O sea Tengo que saber No el sexo Si es niño o niña Da lo mismo Da lo mismo Porque eso puede aparecer Como un distractor En la alternativa De las preguntas Hay que tener mucho ojo Exactamente Entonces tengo que tener en cuenta El peso La altura Y el nivel de desarrollo Del niño Y el de la niña Ya es lo primero Obviamente Debes seleccionar Un sistema de retención infantil De acuerdo a la etapa Del desarrollo De tu hijo Cierto Eligiendo el modelo adecuado A su peso y altura Perfecto Ya dice también Que se recomienda Que el sistema de retención infantil Sea instalado a contramarcha De manera que Tal que los niños y niñas Viajen mirando hacia atrás El mayor tiempo posible Hasta alcanzar los límites De peso y altura Indicados por el fabricante Perfecto Ya dice mínimo Los dos años La mayor cantidad de tiempo En general Cuando uno ya tiene bebé Todos dicen No te va a durar Más de un año Mirando hacia atrás Porque después ya quedas Muy incómodo Pero eso depende Del sistema de retención infantil Depende del vehículo Depende del niño o niña Cierto La idea es mantenerlo A contramarcha La mayor cantidad de tiempo Posible Exacto Cierto Luego Que más debo tomar en cuenta Para adquirir Este sistema de retención infantil ¿Puedo comprar cualquiera? No, había dicho Obviamente las características Del vehículo Claro Pero vamos a asegurarnos Que el sistema de retención infantil Puede instalarse en tu vehículo Ya tomando en cuenta Que este Que el tamaño de este Y la silla a utilizar Además del sistema de anclaje Tenemos el ISOFIX El latch O el cinturón de seguridad Directamente Con el que cuenta el vehículo Recuerda revisar el manual De tu auto Para comprobar Las características Que tenga este Perfecto ISOFIX es Un sistema de ganchos ¿Cierto? Que no todos los vehículos traen Exacto Que buena forma de decirlo Profe Un gancho rápido Y son de muy fácil instalación Y además son muy seguras ¿Cierto? Tienen esas dos características Pero al mismo tiempo Como sillas de retención infantil Son muy caras ¿Cierto? Son de las más costosas ¿Qué pasa? Que tiene este ganchito Hacia atrás Si yo estoy Si mi Por ejemplo Mi vehículo No cuenta con este Con este sistema No me va a servir Exactamente Voy a hacer un gasto Innecesario Y aparte No me va a servir Exacto Entonces obviamente Yo tengo que saber Si es que mi vehículo Tiene este sistema De anclaje Y puedo comprar El ISOFIX Lo compro Y para personas Que están recién estudiando Para su examen teórico De conducción Tal vez no tienen sobrino No saben nada de esto O sea Su cerebro en realidad Le va a costar Hacer esta relación Con la realidad Para obtener Un buen aprendizaje Porque no es propio De su entorno Entonces Una forma de enganchar Estas sillas De estos sistemas De retención infantil Es con este sistema De ganchos ¿Ya? Otra forma Que son los sistemas De retención infantil En general Más económicos ¿Ya? Y la mayoría También se pueden poner así Es con el mismo Cinturón de seguridad Pero con el cinturón De seguridad No se asegura Al niño o niña Sino que se asegura A la silla Porque cada silla O sistema de retención infantil Trae su propio Cinturón de seguridad Exacto ¿Cierto? Entonces esa es una forma De anclarlo al auto Con el cinturón de seguridad Creo que es importante Destacarlo Porque uno Hasta que no sea padre Puede no tener idea De esto Pero hay que aprenderlo Para el examen teórico Entonces profe Estos sistemas Sistemas de anclaje Con cinturón de seguridad La mayoría De los sistemas De retención infantil Se pueden Después nombraste Uno que se llama Isofix Isofix Y existe otra palabra Rara que hay El latch ¿Y qué es latch? Latch es como unos tirantes Que tiene Ya Son Estas sillas Que directamente Otra seguridad más Claro Estas patitas Del Isofix Que se enganchan Cierto abajo Tiene como unos tirantes Que se enganchan En una Que el vehículo También los tiene que traer Para que sean compatibles Exacto Perfecto Perfecto Muy importante Porque si no uno Con una buena intención Puede querer ir a comprar El mejor sistema De retención infantil Pero tal vez Tengo un vehículo Que no tiene todo lo necesario Y no es compatible con este Profe ¿Cómo puedo saber Si el sistema De retención infantil Que yo adquiero Está acreditado en Chile? Bueno Acá dice que Obviamente Tiene que cumplir Con las normas reconocidas Ya Para asegurarnos Que el sistema De retención infantil Que estamos utilizando Certificado De acuerdo A alguna normativa vigente Y con las normas Internacionales Ya acreditadas en Chile Perfecto ¿Cómo lo puedo saber esto? Tengo que buscar una etiqueta Ya que deben llevar Las sillas infantiles Que están certificadas ¿De qué color? La etiqueta Es de color amarillo ¿Cierto? Con letras negras Mide entre 9.5 centímetros De alto Y 7.5 centímetros De ancho O sea debe ser visible Exacto Y ahí obviamente Amarilla Con letras negras Perfecto Obviamente aparece En la composición Del código de acreditación Y todas estas certificaciones Inventemos una situación Saqué licencia Hace muy poquito Me voy a ir de vacaciones Voy a llevar A mi sobrino o sobrina ¿Ya? Voy con mi familia Y mi hermana Mi hermano Puso este sistema De retención infantil En el auto Lo anclamos muy bien Nos quedó todo espectacular Vamos felices A nuestras vacaciones Y en la carretera Me controlan Las autoridades ¿Ya? Y se dan cuenta De que este sistema De retención infantil No tiene esta acreditación Ahí me sacarían Una infracción Me quitan la licencia ¿Tengo que pagar algo? ¿Qué ocurre? No En este caso No nos van a fiscalizar El carabinero No va a ver Si es que la silla En este caso O el sistema De retención infantil Está certificado Eso es responsabilidad nuestra O sea Si yo voy Quiero que me dijo Viajes seguros Yo tengo que Cuando compre Este sistema Tengo que encargarme Y darme cuenta Y verificar Que sea certificado En este caso Las autoridades Fiscalizan A los distribuidores Que venden este tipo Y también podrían Multarlos a ellos Claro Pero en este caso Nosotros no nos van a multar Ahora La misma situación Me voy de vacaciones Mi sobrino O sobrina Está en edad De utilizar Un sistema De retención infantil Digamos Cinco años Que ya algunos Pueden parecer Bastante grandes Y mi hermano O mi hermano Me dice No Si ya no usa Le quedaba incómodo Vamos así nomás Vamos camino A las vacaciones Felices Y nos controlan Y el carabinero O carabinera Dice ¿Cuántos años tiene? Le decimos todos Tiene cinco O el mismo bebé O el niño Dice Tengo cinco ¿Qué ocurriría en ese caso? En ese caso Van a multar Al conductor Al conductor No a los padres O a los encargados del niño Ni al niño o niña tampoco O sea Yo como conductor Soy responsable de ello Yo soy responsable Obviamente Y es una falta gravísima 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 Con una multa Que va entre 1.5 A 3 UTM Y la suspensión de licencia Entre 5 y 45 días O sea Se cortan mis vacaciones Sí Es complicado eso Porque por ejemplo No sé Yo puedo ir saliendo de mi casa Veo a un vecino Que va con el hijo A lo mejor Y le digo Yo te llevo al metro No sé Y en camino Me pueden fiscalizar Yo soy el responsable Signo va con el sistema De retención infantil Ya ojo Con el Uber también También ocurre Por ejemplo Si alguna persona Toma una de estas aplicaciones No es un vehículo De transporte De pasajeros Como un taxi Como un taxi Ya perfecto El taxi no El taxi está exento La única responsabilidad Del taxista Es que los cinturones De seguridad Estén funcionando Como corresponde Entonces claro Si me ocurre en un taxi Y yo no llevo Sistema de retención infantil Me van a multar a mí No al taxista No al taxista ¿Cierto? Pero si es un sistema De una aplicación Ya que sabemos Que se está normando En Chile Ojalá que todo esto Llega a estar muy bien Para que todas esas personas Trabajen bien también Pero en el caso Que ocurriera ahora Multarían a este conductor Multarían a este conductor Que podría enojarse mucho Conmigo ¿Cierto? O sea Entramos en un gran problema Al final Exactamente Porque ahí Obviamente es un vehículo Particular Aunque esté haciendo Transporte público Es un vehículo particular Es considerado un vehículo particular Por ende Multarían al conductor Perfecto Ya Profe Ha sido un gusto Revisar nuevamente Un capítulo Creo que quedó muy claro Muchísimas cosas del libro Y vamos a continuar En cada uno De nuestros podcast live Avanzando en cada uno De los capítulos Esto es cíclico Lo nombrábamos En el capítulo de ayer ¿Cierto? Es un proceso iterativo O sea Hay que volver A través de la empatía A ponerse los zapatos Del que recién Está estudiando este libro Que puede parecer Todo muy extraño Y presentarse un examen Que por lo menos Una gran parte De la gente Que lo rinde La primera vez Lo reprueba Y puede generar frustración Aun cuando tal vez Tenga una gran habilidad Para conducir Y sea una gran persona Entonces Hay que compatibilizar eso Y ayudarnos Entre todos A poder estudiar De buena forma Generando aprendizajes Significativos Así que profe Hasta la próxima Hasta la próxima Let's go